El Encuentro Nacional de Acción Juvenil se realiza cada año. El año pasado fue en Veracruz, este año toca Guadalajara, en Jalisco. Sonora va a tener presencia allá en Guadalajara y aquí en Nogales también. Vamos a lo que es Acción Juvenil, el Consejo Estatal de Universitarios y representación de AFJAN también aquí en Nogales. Es un encuentro que se hace cada año para convivencia entre panistas, entre jóvenes panistas y pues antes de iniciar un año electoral, pues allá también van a estar los precandidatos, los aspirantes a la candidatura de la Presidencia de la República, tanto Ernesto Cordero como Josefina Vázquez y Santiago Crín. Pues primero son las precampañas, ya teniendo un acercamiento, pues ver con qué precandidato también nos vamos a inclinar porque pues mediante propuestas y todo eso, pues que a nosotros como jóvenes, pues nos jalen. El día 3 de diciembre nos vamos de aquí de Sonora, el día primero, y es una invitación abierta a todos los jóvenes nogalenses que tengan alguna inclinación o algún afinamiento hacia el Partido Acción Nacional, están invitados. Y pues por supuesto se hizo la invitación a miembros activos, a herentes del padrón juvenil.